Y cuando pensabas que lo habías visto todo, la gente te sorprende con más. Esta mujer de Ucrania y de la cual se desconoce su identidad, no la querían atender por no usar un tapabocas, ya que no adivinas lo que se ingenió. Pues bueno, la mujer enfurecida porque no la querían atender, se desvistió delante de todos los trabajadores y clientes de una sede de postal de CAVE y se sacó su ropa interior. La joven, que había perdido la paciencia al no ser atendida porque no usaba un tapabocas, en medio de esta crisis pandémica por el coronavirus, optó por bajarse del pantalón, sacarse su tanga y colocársela en su rostro. El incidente quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar y le ha dado la vuelta al mundo. Hasta el momento lleva millones de reproducciones. Y así como se muestra en el video, la trabajadora del correo le exige a la cliente que se coloque un tapabocas para cumplir con el mandato decretado por el gobierno de Ucrania para proteger la salud de todos, ya que sin este no sería atendida. Sin embargo, la mujer, al no querer perder su turno en la fila, optó por bajarse los pantalones. Según la sucursal del Novaposta, la mujer habría rechazado el tapabocas que le ofrecieron en el lugar y decidió realizar semejante espectáculo. El hecho generó indignación para la compañía de correo, pero quien realmente terminó perjudicado fue el empleado que compartió el video. La grabación estaba registrada en las cámaras de seguridad y un empleado grabó el momento en que la mujer se quitaba su ropa interior y la compartió sin ningún consentimiento. El video se volvió viral y el hombre se encuentra suspendido de sus labores. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!